Bueno, en el Consejo Deliberante con Matías Atoresi por este tema del transporte, el transporte público de pasajeros que nos une especialmente con la ciudad de Rosario. Bueno, transporte que muchas veces por no sobrecargar, por no llevar pasajeros de pie, deja precisamente a la gente sin poder llegar a su destino en tiempo y forma. Hay reclamos hechos y bueno, no es la primera vez que se hace este reclamo. Buen día. Buen día, Estela. Bueno, no, no es la primera vez, venimos teniendo todos los años reuniones con la empresa. Quiero destacar que, por lo menos, a ver, destacar en la persona de Roberto Di Llura, que es quien se ocupa de estos temas, la verdad que siempre con muy buena predisposición, viene cuando lo llamamos a las reuniones, eso la verdad que es para tener en cuenta. Se ocupa. Se ocupa y además atiende el problema, porque de hecho, a principios de este año, todavía cuando habían arrancado las clases, que estaban ahí arrancando, que había instituciones que sí, instituciones que todavía no. Estaba esto de que el refuerzo que todos los años se pone todavía no había arrancado y lo llamamos a una reunión, se comprometió en tramitarlo lo antes posible y el refuerzo se puso. En principio se había puesto 7 menos cuarto de la mañana, después, bueno, no sé cómo vinieron, qué inconveniente hubo, lo pusieron a las 7 de la mañana, que es el refuerzo que hoy está funcionando, a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? El problema lo estamos teniendo antes, lo estamos teniendo a las 6 y media. Entonces, bueno, hará cosa de, no te quiero mentir, 10, 15 días. A todo esto había habido un reclamo antes por redes sociales que me etiquetan, una chica me etiquetó. Bueno, lo llamé, estuvimos hablando, medio que se había un poco acomodado. Ahora hará cosa de 10, 15 días, me mandan por WhatsApp una chica amiga que viaja en el colectivo de las 6 y media. Me dice, Matías, mirá, estamos teniendo este problema, así, así, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Preséntame, presentenme una nota por mesa de entrada. Digo, yo te pido si vos podés ocuparte de hacerla firmar por algunos pasajeros. Así que, bueno, esa nota la estamos esperando. No obstante, como hoy ya digamos como que explotó otra vez el tema, otra vez en redes sociales, otra vez me han etiquetado. Tengo una mamá que me mandó unos WhatsApp con una foto esta mañana temprano, habrán sido 6 y media, 7 de la mañana. Un papá de otro chico que me dice, Mati, mi hijo ya se fue en un auto con un amigo, pero mirá, está pasando esto. Hay problemas. Hay problemas. Entonces, bueno, ya cuando recibí esos WhatsApp, instantáneamente me puse en contacto con Roberto Dillura, que es esta persona que hablábamos antes, de la empresa Rosario Bus. Y, bueno, quedamos en que él va a hablar el tema con la gente de, creo que es de Inspección de Calle, para ver cómo lo va resolviendo. Pero no obstante, ya quedamos para próximamente tener una reunión, que le tendremos que ir poniendo fecha y horario. Pero vamos a tener una nueva reunión con la empresa para ver cómo abordamos este tema, qué solución nos pueden dar, si pueden adelantar el horario del refuerzo, no sé, poner otro, no sé, cuál será la solución. No lo puedo decir yo porque es algo que tenemos que hablar con la empresa, ¿no? Claro, habría que hacer una estadística, ¿no? De qué horario es el que se complica más, qué frecuencia deberían tener los colectivos. Sí, en principio el horario sería este, el de las seis y media, que es un horario donde mucha gente va a trabajar, que es entre las seis y las seis y media de la mañana. El de las siete es como que ya es muy tarde. Claro, y mucha gente, muchos chicos que ya con el tema de la facultad, bueno, tienen que salir a esa hora para poder llegar a horario después al cursado. Así que en principio, por lo que venimos viendo año tras año y eso, me parece que el nudo está ahí. Bueno, la cuestión será ver cómo lo ajustamos. La verdad que otro año por ahí no ha habido tantos reclamos, no sé por qué. O sea, estuvieron los reclamos de principio de año y después como que se solucionó. Bueno, este año creo que no se está logrando la solución que necesitan los usuarios del servicio. Y bueno, por eso seguimos estando arriba del tema y viendo cómo llegar a la mejor solución, ¿no es cierto?